Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la partida que jugó Magnus Carlsen contra Fresine en el campeonato del mundo de Blitz de 2014 y es la partida donde Carlsen trollea, es una partida muy conocida, que trollea al gran maestro francés. De hecho, esta misma apertura os la traje un par de vídeos más atrás, donde una jugadora trolleaba también con la misma jugada y le daban el jaque mate del loco. Carlsen en esta partida nos va a enseñar cómo se debe jugar para que no te den ese jaque mate del loco que os enseñaba en esa partida. Pues bien, la partida comenzó con e4 del jugador francés y Carlsen aquí jugó la defensa alequine, caballo f6, donde el blanco ataca al caballo y aquí la jugada principal, como explicaba en el otro vídeo, es caballo d5 seguido de d4 y luego las negras atacan el centro blanco con d6. Pero aquí Carlsen pues trollea también, como sucedía en el otro vídeo donde la jugadora retrocedía con el caballo a g8 y pues el blanco sigue con la sencilla d4. Aquí veíamos en el otro vídeo donde la jugadora cometía el gran error, el error de jugar f6 y le daban el jaque mate del loco puesto que debilitaba la diagonal que va al rey desde h5 y después de e por f6, g por f6 jugaba esta jugadora y dama h5 veíamos esta variante del mate del loco. Pues bien, aquí evidentemente Carlsen no juega f6 sino que juega la mejor d6, pero de todas formas se queda también, digamos, atrás en el desarrollo porque caballo f3 jugó el jugador blanco, c6 jugó Carlsen y aquí el jugador blanco comete una pequeña imprecisión, juega h3 tal vez para prevenir el salto del caballo, del alfil a g4 donde clava al caballo sobre la dama, como vemos en esta posición. y la jugada que tenía la blanca aquí la mejor era alfil c4 directamente porque le da ventaja de desarrollo a la blanca y ya están preparadas para enrocar, para poner bajo seguridad a su rey y no hay que temer a la clavada del alfil puesto que viene alfil por f7, jaque, sacrificio del alfil y al rey por f7 salto de caballo con jaque y a la siguiente cae el alfil después de rey e8, dama por g4 y vemos que ya hay mucho peligro en la posición porque están amenazando a las blancas saltar con el caballo a e6 amenazando a la dama y además amenazarían con dama y caballo en g7 por lo tanto alfil c4 en esta posición era la mejor jugada pero el jugador blanco jugó h3 para prevenir esa clavada alfil f5 jugó Carlsen y alfil d3 confrontando los alfiles se cambiaron alfil por d3, dama por d3 y d por e5 y caballo por e5 y vemos aquí que de todas formas el blanco tiene mejor desarrollo Carlsen todavía no ha sacado las piezas de la última fila o sea están en su casilla de origen prácticamente y en cambio el jugador de las piezas blancas ya tiene el caballo muy bien posicionado y la dama también bien desarrollada y de momento no tiene peligro de ataque también vemos como puede enrocar en el momento que quiera enroque corto que bien es cierto que en esta partida las blancas enrocan en largo caballo de 7 siguió la partida pues tratando de eliminar a ese caballo alfil f4, caballo gf6 y caballo c3 desarrollando la última pieza menor el jugador blanco caballo por e5 alfil por e5 y e6 tratando pues de sacar su alfil aquí las blancas se enrocaron en largo y alfil f7 también Carlsen prepara ya su enroque vemos que la apertura la está jugando bastante bien ha quedado un poco atrás en el desarrollo pero poco a poco Carlsen va también acelerando su desarrollo y tampoco tiene mala posición rey b1 jugó aquí el jugador blanco y aquí Carlsen puso bajo seguridad a su rey también dama g3 y aquí Carlsen molestó ya a la dama con un caballo h5 y mirad que si este caballo está amenazando a la dama evidentemente pero si se pudiese eliminar con cualquier pieza pues habría un jaque mate en g7 con dama y alfil dama f3 jugó aquí Lauren Fresinep el jugador francés porque esta jugada dama g4 no sirve atacando al caballo y amenazando el mate porque sencillamente vuelven a f6 y vuelven a amenazar la dama por lo tanto aquí lo que hace en la blanca es dama f3 amenazando al caballo caballo f6 y h4 parece que hay intentos de tirar peones para adelante caballo d7 viendo esto Carlsen quiere eliminar a toda costa ese alfil ese peligroso alfil que está ahí puesto en e5 y aquí el jugador blanco jugó caballo 4 con miras a saltar a d6 con una buena posición porque está apoyado por el alfil si el caballo toma al alfil también estará apoyado por el peón y además la dama en algunas variantes puede sufrir también porque está detrás así que lo que hace aquí Carlsen es quitar la dama y atacar dos veces al alfil con caballo y dama y vemos que ya amenaza con ganar un peón sencillamente caballo por alfil pero por caballo y dama por peón ganando un peón así que dama g3 vemos que amenazan mate y defienden el alfil aquí ya tiene que eliminar ese peligrosísimo alfil caballo por e5 Carlsen lo elimina d por e5 y torre a d8 confrontando a las torres caballo d6 poniendo ese caballo en un puesto avanzado y Carlsen aquí evidentemente ante la fortaleza de ese caballo lo tiene que eliminar de esta casilla alfil por d6 torre por d6 torre por d6 y e por d6 vemos que se ha liquidado la posición y a freshenen le ha quedado un peligroso peón pasado veremos a ver si es capaz de coronarlo o no aquí torre d8 ya Carlsen lo amenaza aunque un poco más precisa era el dama d2 amenazando el peón y controlando el punto de entrada de la torre digamos a d1 si dama e3 intentando cambiar las damas pues si no cambian las damas habría un peón para cada uno porque dama por d6 y dama por d6 por a7 vemos que la posición está prácticamente igualada aunque quizás Carlsen aquí en esta posición ya tiene un poco de ventaja puesto que su dama está más centralizada por lo tanto aquí de todas formas no se juega esa jugada dama d2 sino que Carlsen juega torre d8 pues intentando parar ese peón está defendido por la dama del jugador blanco torre d1 volviendo a defender a su peón y torre d7 bloqueando ese peón para que no dé ni un pasito más b3 aquí ahora los dos jugadores tanto Lauren Fressin el jugador francés como Magnus Carlsen el jugador noruego el campeón del mundo le dan un respiro a su rey abriéndole una puerta de escape por si se infiltra alguna pieza mayor en la primera o en la octava fila dama f4 jugó aquí el jugador blanco y dama c5 atacando otra vez a ese peón teniendo controladas las piezas blancas ahora el plan de las negras es sencillo es intentar tirar sus peones para adelante y llegar con el rey también a atacar a este peón hasta e6 la partida continuó con g3 f6 torre d3 vemos que los dos jugadores van progresando poco a poco y Carlsen ya prepara el rey para ir a f7 avanzar el peón a e5 y atacar al peón d que tienen las blancas por lo tanto rey f7 dama d2 el jugador blanco pone la dama detrás de la torre pero vemos que ese peón está a punto de caer e5 hizo ya Carlsen para llevar su rey a donde hemos comentado a e6 y torre c3 amenazando a la dama pero esto es un error porque el peón va a caer de todas formas igual aquí lo que esperaba Lauren Fresina es que Carlsen capturase este peón eso sería el mayor error que cometería Carlsen en esta partida puesto que vendría un torre d3 y están ganando las blancas puesto que esa torre está defendida dos veces por peón y dama y está amenazando a la dama si se va la dama dama e6 vemos que ahora la torre que queda detrás solo está defendida una vez y la ganan tranquilamente torre por d7 ganarían las blancas por lo tanto Carlsen no captura este peón sino que hace la mejor dama b4 y vemos que esa torre está clavada por la dama aquí las blancas jugaron rey b2 pero es que no se puede defender ese peón de ninguna manera porque si por ejemplo juegan su torre a d3 defendiendo al peón pues viene tranquilamente dama por d2 cambiando las damas torre por d2 y rey e6 vemos que rey y torre atacan al peón y va a caer por lo tanto no se puede defender y lo que hace el jugador francés rey b2 torre por d6 Magnu Carlsen gana aquí un peón y toma cierta ventaja vemos como poquito a poco le ha ido dando la vuelta a la partida y de empezar troleándole al jugador blanco teniendo peor posición porque tenía la blanca mejor desarrollo poquito a poco le ha dado la vuelta y ahora nos encontramos en que la partida está mejor para las negras porque tienen un peón de más la partida continuó con d2 d4 d5 d5 jaque rey f8 d5 b5 y a3 y ahora aquí Magnus inicia un montón de maniobras estratégicas para consolidar su posición y poder ganar la partida rey g8 b4 hicieron las blancas rey f7 d5 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 d4 d5 d4 p4 ha preparado la posición para el intercambio de dama d4 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 h por g4 y vemos que la posición de Carlsen aparte que tiene un peón de más la torre negra domina la columna rey c1 siguió la partida rey e6 a4 a6 a5 rey d7 maniobras a tutiplen para conseguir mejor posición torre e3 torre d5 c3, c5 rey c2, c4 torre e4 y f5 atacando a esa torre que se fue a e3 rey e6 rey c1, torre d3, confrontando las torres y aquí las blancas jugaron rey c2, porque no sirve capturar la torre no sirve torre por d3 porque si torre por d3 c por d3 y vemos que ese peón ya está pasado rey d2, e4 lo apoyan y ahora el rey negro se va a infiltrar por aquí y va a acabar ganando la posición, por ejemplo si rey d1, rey d5, rey e1 rey c4 prácticamente no hay nada que hacer rey d2, rey b3 y h5, rey b2 y se comen todos los peones estos puesto que no tienen nada que hacer tienen que mover las blancas y esos peones caen todos uno a uno incluso este peón va a coronar porque el rey estará en c3 y está apoyado o sea que aquí no hay nada que hacer en la posición y las blancas en esta posición jugaron rey c2 pero es que después de torre por e3 capturando, cambiando la torre f por e3 rey d5 y rey d2 y las blancas se rinden puesto que no hay nada que hacer porque el rey ya se va a infiltrar porque le toca mover y rey e4 van a pasar si no van a pasar por f3 van a pasar por d3 por ejemplo si rey e2 para que no por ejemplo para que no pasen por f2 solo hay que hacer una jugada de espera como es g6 y al rey f2 por ejemplo el rey ya se infiltra por aquí si el rey blanco se va a d2 el rey negro se infiltra por f3 y si se va a f2 se infiltra por d3 por ejemplo y las blancas ya están tocando todo y ganan prácticamente la partida perdón las negras las piezas de Carlsen pues bien amigos esta ha sido la troleada de Carlsen y como se puede jugar una troleada no como la jugadora del vídeo anterior Carlsen es por supuesto el campeón del mundo y aquí lo ha demostrado puede trolear con esta apertura aquí os dejo otros dos vídeos que os los recomiendo ir a verlo no me despido de vosotros sino que nos vemos en esos dos vídeos eso sí os mando un saludo para todos amigos y a verlo y a verlo Gracias.